El huracán Ian vuelve a tocar tierra, esta vez en categoría 3, llegando a las costas de Cuba. El huracán Ian tocó tierra este martes en la costa occidental de Cuba con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, comunicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Poco antes informó que Ian se había fortalecido hasta convertirse en un gran huracán de categoría 3. El huracán tocó tierra cerca de la localidad de Coloma, provincia de Pinar del Río, y se desplaza sobre el oeste de la isla con impactos significativos y vientos y marejadas ciclónicas. La prensa local reporta que la intensidad de las lluvias y los vientos se incrementaron en la región occidental del país anoche. Además, se informó que el huracán ha provocado daños en algunas viviendas y otras instalaciones. En tanto, la empresa eléctrica provincial de Pinar del Río se ha visto obligada a cortar temporalmente el suministro eléctrico en toda la provincia por los embates de Ian.